A poco más de dos meses de las elecciones municipales, los candidatos a diferentes puestos en la alcaldía explicaron que quieren concretar si es que llegan a ser electos. El primero en darnos su opinión fue Francisco Prieto, quien dice que no hará obras faraónicas, sino más bien se centrará en la ayuda social. No me va a ver más, jamás, haciendo demagogia, populismo, ni engañando a la gente, no. Yo soy en eso muy claro porque a esta altura de mi vida me gusta ser serio y además muy responsable. Y si hay algo que no sucede es porque razón es más allá de mí. Y si alguien el día de mañana pasado me saca al pizarrón, como se dice, lo voy a hacer porque yo camino por la calle y no tengo temores. Flavio Rossi, por su lado, dijo que aunque muchas personas le dicen que debe retirarse a descansar, él tiene mucho que entregar aún a la comunidad. O sea, en Ixique se empezaron muchas cosas, pero muchas no se han terminado aún. Entonces, eso para mí es la cosa más importante de todas. Tenemos, por ejemplo, la ballenera, la ex-ballenera, que se había dicho que se iba a hacer, como se llama, un acuario, uno de los más grandes de Chile, que se iba a hacer un centro turístico. Sin embargo, ahí queda todavía. Otro candidato que va a la reelección es Guillermo Cejas, quien dijo estar seguro que el próximo alcalde sería Jorge Soria, aunque reconoce que nunca se imaginó en las votaciones anteriores estar sentado frente a la actual alcaldesa, Mirta Dubost. Consultado respecto a posibles proyectos que le gustaría realizar en un virtual nuevo periodo, la respuesta solo dejó ver su incondicionalidad con el exalcalde, pero no hubo énfasis en nuevas obras. Apoyar a Soria en todo, nada más. Yo creo que eso es lo más importante, apoyar a Soria. ¿Tú estás 100% seguro que Soria sale? 100% seguro. ¿Qué pasaría si sale Mirta Dubost? No, porque no me lo planteo. Por su parte, la actual alcaldesa dijo que su candidatura está basada en un muy buen trabajo. ¿Por qué me tienen que ligar a Soria? ¿Usted no siente que Soria es su contrincante más fuerte? Mira, todos los contrincantes son importantes. Yo creo que cada uno tiene que demostrar lo que es capaz de hacer, nomás. Y se la ganarán las unas. Pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Yo creo, Karim, que hemos hecho un muy buen trabajo. Han sido todos trabajos, ¿no es cierto?, que están a la vista. Y yo creo que es la mejor demostración que uno puede hacer como candidatura oficial mía por la coalición. Los resultados finalmente se sabrán el próximo 28 de octubre. Sin embargo, quienes deseen realmente ser parte del avance de nuestra ciudad deberán adentrarse en la búsqueda de proyectos para Iquique, ya que hasta el momento son muchas las palabras y pocas las ideas.